La libertad de los caminos al pasar Antepasados que hoy nos vienen a buscar Uniendo manos, las palabras, las miradas, las certezas Calles tranquilas, campanario y el ritual Un libro, misa, dedos, tibio, sol fugaz Solo oír tu nombre y el licor durmiendo estuvo hasta hoy Y un recuerdo a Moravia, paz, Moravia vino Y un pasito más hasta emigrar de dolor Agua bendita marca pieles sin pensar Licor bendito uniendo vidas al pasar Una mano, tierra, abrazo, tos, poabrazo, honesto al corazón Y un recuerdo a Moravia, paz, Moravia vino Y un pasito más hasta emigrar de dolor Y un pasito más hasta enigrar de dolor Y un desaprobado en el corazón Y un pasito más hasta enigrar de dolor Y un pasito más hacia el corazón Y un pasito más hacia el corazón Y un pasito más hacia el corazón ¡Gracias por ver el video!